...que no paró, no cesó más allá de que haya trasladado el usuario su línea de la fija a la celular. Ahora también, o desde hace un tiempo a esta parte, y prueba de ello lo que nos ha pasado acá en algunas ocasiones, que las estafas telefónicas siguen funcionando en Rosario. Vamos a conocer detalles de este tipo de estafas. Feni, buen día para vos, ¿cómo estás? Gracias, Conti, buena mañana para ustedes, para todos. Una problemática que lamentablemente es constante y que va mutando, que no cesa y que incluso llega a aumentar. Y tiene que ver con esto, con las diferentes estafas y los diferentes artilupios que encuentran los delincuentes para hacerse de cuentas bancarias, de algún dinero de alguna persona. Bueno, para hablar de todo eso, estamos con Leandro Piazza en la Defensoría del Pueblo. Leandro, ¿qué tal? Buena mañana. Bueno, hablamos de estafas. ¿En este último tiempo se ha notado un incremento? ¿En qué porcentaje está? Bueno, lo que yo te puedo informar es que en lo que va del año, ya hay un 40% más de estafas de consultas que las que se hicieron en el mismo periodo del año 2023. Ya sea en forma presencial o ya sea a través de web, que es la que nosotros también respondemos a las consultas que la gente nos hace. ¿Cuáles son las estafas más frecuentes en las que termina cayendo la persona y que después, bueno, tiene que recurrir a ver cómo lo solucionan? Convengamos que todas las estafas terminan en una cuenta bancaria. O sea que las bancarias son el objetivo de toda estafa. Ayer había consultas de gente que venía que la estaban llamando telefónicamente desde teléfonos privados para modificar el WhatsApp, porque había datos que debían actualizarse, gente que venía a ver si era así o no. Las llamadas eran desde un teléfono privado. Entonces, lo que hemos notado es que en el último tiempo hubo mucha gente que le han retirado el dinero de sus cuentas, pero aparte de eso, le han sacado créditos en sumas importantes. Y lo que nosotros hemos hecho con esa gente es a través del Banco Central las denuncias correspondientes para tratar de que ese dinero sea paralizado el crédito que le han sacado o que le devuelvan el monto que le habían sustraído de su cuenta. Ahora, a una persona, bueno, le entran a la cuenta bancaria porque, bueno, le terminan engañando, sacan un crédito. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la víctima? Bueno, cuando controla y ve que le sacaron la plata de su cuenta, lo primero que tiene que hacer es una denuncia penal. Esa denuncia penal la puede hacer a través de la página web del Ministerio de la Acusación y con la denuncia penal venga la Defensoría en el horario de 8 a 18 horas que nosotros de acá nos encargamos de hacerle la gestión ante la entidad crediticia porque de esa manera lo que podemos hacer es tratar de que se retrotraiga el crédito que le han sacado y si está dentro de los 90 días del pago de la primera cuota podemos lograr que ese dinero le sea devuelto. Eso es nuevo porque antes generalmente le costaba mucho más a las víctimas. Sí, es una comunicación que es la número 7370 del Banco Central de la República Argentina con el cual nosotros permanentemente estamos en contacto y trabajando por todo este tema de estafas. Más allá de las bancarias, las estafas que tienen que ver con compras de productos a través de plataformas, ¿esas se ven o mormaron? No, si bien las hay, pero a través de la difusión que dan ustedes y de los comunicados que sacamos de la Defensoría eso ha mermado notablemente porque se ve que la gente controla ese tipo de estafas. Pero hay un secreto en todo esto. El secreto es no dar información porque el pishing, que es el robo de información, es el que le da la propia víctima. Entonces, ¿qué le decimos? Ante cualquier duda, que nos consulten en la Defensoría, lo puede hacer telefónicamente, lo puede hacer vía web, lo puede hacer en forma presencial, porque es preferible perderse dos minutos consultando que no después tener que estar recorriendo meses para tratar de lograr que le devuelven el dinero y en muchos casos no lo logra. En estos casos tenía que ver, bueno, con WhatsApp, con llamadas telefónicas. ¿Qué pasa con las páginas engañosas que muchas veces llegan por mail? Bueno, hay que tener mucho cuidado con el tema del Marketplace porque mucha gente pone a la venta productos y gente que se lo compra y le deposita una cifra mayor, después le pide la devolución y ahí cuando entramos en ese tema entramos en una estafa segura. O sea, hay que tener mucho cuidado y si no sabemos manejarlo, que venga, que consulte y que nosotros tenemos gente especialista que lo pueda asesorar y ayudar. Páginas gemelas de bancos que también se vio en algún momento, ¿esas siguen estando o en menor medida? No, siguen estando, pero la cantidad de estafa ya sabe, debe ser por el conocimiento que tiene la gente y por la información que se le da, la estafa en ese grado ha disminuido. Sí han aparecido nuevamente las telefónicas. Las telefónicas como que tomaron otra vez fuerza. Exactamente, es todo el tiempo. Aparte, ¿qué tiene que tener en cuenta la persona? Para no caer en esta trampa y si cae, ¿cómo tiene que hacer para comunicarse con ustedes? Bueno, lo primero que tiene que hacer es no contestar o cortar cuando tiene un llamado telefónico raro porque nadie, de ningún organismo lo va a llamar para que actualice sus datos. Imagínese que si usted tiene que hacer un trámite en la ANSES le queda el dedo corto porque no lo atienden nunca, no lo van a llamar para pedirle que cambie de información. Si cometió el error y se da cuenta ingresando a su cuenta que le vaciaron la cuenta automáticamente tiene que hacer una denuncia penal. con la denuncia penal puede venir acá o mandarnos la información a través de la página web que es www.consumidorsur.com que alguno de los empleados acá se comunicará y le llevará adelante el reclamo que tiene que hacer por la estafa que le han llevado adelante. Bueno, se comunicará y ahí te pregunto ¿cómo hacemos del otro lado? por saber que me están llamando en la defensoría del pueblo que faltaría que a alguien se le ocurra llamar pidiendo datos desde el fin? No, bueno, pero desde la defensoría obviamente que si llamamos a una persona la estamos llamando porque le han cometido una estafa. O sea que... Porque uno cuando recibe un llamado te asusta de todos lados ya. Y si tiene duda tiene que llegarse a Pasaje Álvarez 15, 16 y bueno o a cualquiera de las delegaciones que tenemos en el interior de la provincia de Santa Fe y si esto ocurría en la ciudad de Santa Fe en la subsede de Santa Fe. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, está allí la palabra de Piazza, chicos. Fíjense, un 40% aumentaron las estafas en lo que tiene que ver con las bancarias básicamente porque de alguna manera logra quien llama por teléfono convencer a quien está del otro lado que le termine dando los datos. Y atentos con esto porque es muy importante si son víctimas de este tipo de estafas se dan cuenta por su home banking que le vaciaron la cuenta enseguida la denuncia penal porque como dijo Piazza lo más probable es que no solamente se hayan quedado con ese dinero sino que además y ya lo conocemos por otros casos que hayan sacado un crédito y eso también bueno, es un trámite engorroso para quien después tiene que retrotar todo por eso aquí en la defensoría con la denuncia penal enseguida se puede hacer un poco más ágil para bueno que la víctima no termina perdiendo tanto. Sí, empezamos a recorrer los diferentes casos acá con Fonti pero muy bien lo que mencionaba también de que si se actúa dentro de los 90 días de haber abonado la primera cuota se puede hacer algo que en otro momento se ha dado por perdido completamente. Exacto. Bueno, y los bancos también se descargan de alguna forma la responsabilidad con las notificaciones constantemente que están mandando porque todo el tiempo nos llega a las casillas de email o por teléfono el aviso la notificación de cómo operar para evitar caer en este tipo de trampas que son muy habituales y son muy comunes y cada vez más desgraciadamente porque también obviamente la tecnología posibilita eso estar más conectados incluso para lo malo. Sí, aparte tienen una manera de engañarte a través del teléfono que a veces uno no se da cuenta. Sí decir que los bancos tienen 48 horas para corroborar esos datos es decir si lo terminan dando sin corroborar por eso es tan importante la denuncia penal y que enseguida se acerquen a la Defensoría del Pueblo porque pueden accionar que en otro momento como decías no se podía y quien había sido víctima del delito de estafa terminaba también teniendo que pagar un crédito. Así es. Excelente gracias Feni por las recomendaciones. Muy bien cerramos este capítulo y vamos y vamos